a ver a ver a ver aquí hay algo miren al parecer el día de hoy raza esta área nos va a recibir con estos juguetillos miren ahí está muy bien este casquito está perrón uno que otro soldadito mire nada más con todo y su moto ándele como la ven raza yo pienso que esta caja así no la vamos a llevar vámonos de una vez pues que se te olvidó a poco ya volviste y de nada más raza vamos a mirar a ver qué tan completona está vamos a ver qué podemos hacer por ella como la ven la neta ya está bien cacariza raza ya está bien cacariza mire cómo la ven ustedes nel vámonos mire nada más mire nada más lo que acaba de salir aquí raza aquí se mira una silla mire nada más como que lo vas a tirar quiero que miren esta piececita raza para la bicicleta lista ya nada más para conectarla limpiecito chequen en las llantas a poco no está bien perrón mire nada más la bicicletona vamos a abrir la palomona de una vez raza y yo pienso que vamos a empezar a subir vamos a empezar de una vez este va a ser el bueno lo vamos a poner hasta allá ahí se va a ir miren esta biquita no se las enseñé raza pero quiero que le echen un ojo miren déjenme poner esta aquí aquí hubo perrón a la biquita vámonos vamos a ver qué es esto miren una red ahí la vamos a poner una pistita junto con su tren le vamos a pegar una leve revisada nada más para sacarnos la espinita a ver qué es lo que viene aquí adentro pero miren al parecer viene completa la pista raza el tren ya no viene así nos la vamos a llevar chequense ahí está ese y aquí entra miren ahí está raza vámonos también se va miren nada más bien de una vez y son igualitos miren excelente vámonos quiero checar un botecito que está aquí enfrente miren miren nada más a dólar cada caramelo de navidad raza yo pienso que de una vez vamos a sacar esos caramelos y le voy a abrir de una vez también a la paloma raza miren nuevecitos en su paquete estos sí como que los usaron pero se mira que todavía aguantan bien machine aquí mire una silla dice mira que es de las perronas miren nada más lo que nos fuimos a encontrar aquí este también me lo voy a llevar vámonos un buen tapetito chequense la base zona que trae otro limón para el caldo ahí quedó raza como ustedes pudieron ver nos cuajamos con los caramelos y con esa sillita como la ven ustedes raza le pegamos una checadita a esa lámpara o que tenemos la esperanza raza de que esta lamparita esté completa ya que como ustedes pueden ver nada más le podemos ver el gorrito miren vamos a checarla que hubo le ahí está raza miren una muy buena lamparita un buen trapazo nada más le falta y queda lista para irse para el swadmit bien cuajado como la ven ahí se va a ir gracias vamos a sacarlo para pegarle una buena revisada no se pierde nada déjenme ponerle su respaldo porque al parecer ahí entra miren ahí quedó el puro chingazo y ahora sí raza vamos a ver cómo la abrimos ahí está hasta ahí vamos bien dejarlo de los lados y ahí entra como ustedes pudieron ver ya estaba dentro del tambo de basura lista la sillita raza para que llegara el camión y se la llevaran para el basurero así armada la voy a subir raza aquí como que se están cambiando y sacaron unas cositas miren ¿cómo estás, señor? sí sí, señor gracias ¿saben qué, raza? yo pienso que andamos a tomar por la camionita esta yo pienso que va a ser la buena ¿qué les parece si lo subimos? y ahorita los miramos más a detalle aquí huele ahí salió el abaniquito vámonos este también me lo voy a llevar y yo pienso que es todo muy bien aquí vamos otra vez, raza todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien sí, tengo gente que llamó como cuatro personas que llamó de la camionita de la camionita nadie vino porque una chica dijo que ella le dio la vista y no tiene el camionita y este es el camionita y este es el camionita ¿viste? bien, señor Sí. Me gusta. Muy bien. Gracias. Luego puedes pensar en la caja. Es para la cama. Cuidado. . . Ahí está. . . . . . . es muy bien, solo tenemos que limpiar la planta sí, lo sé mira, pon tu mano en el es bien sin el blanco, puedes sentirlo oh sí ¿puedes traer esto? sí, sí entonces, vamos con la plantación ¿Puedes usar esto? Estaba pensando, oh, we have a lot of similarity, we can use Spanish, ¿verdad? Sí, mexicanos. 100%. Políticamente correcto. No es posible decir mexicanos, pero normalmente me gustaría decir mexicanos. Muchas gracias. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? El hombre es sozó. El hombre es sozó. ¡Oh, la mesa! Esta es la buena. ¿Qué? ¿Sabes lo que hacer? No lo hice. Esta es la que valió la pena, raza. Sí, yo creo que todos casi me han perdido. ¿Estás ido? Yo dije, oh, ¿estás ido? Yo dije, sí, supongo que porque tengo que ponerle dos calles detrás de ti. ¿Cuál es tu nombre? Jesús. ¿Jesús? ¿Jesús? Sí, Jesús. ¿Jesús? Sí, Lee. Nice to meet you. Sí, vamos a ir a Dallas. Gracias. Gracias. Adiós. ¡Miren nada más! Quiero que sepan, raza, que ese espejito, la neta, está perrón. Una chulada, raza. Aquí tiene para que lo cuelgues y acá tiene la otra. Muy bien. Aquí huele. Aquí huele. Este está perrón. Este también se va a ir. Otro espejito, raza. Bien. Miren nada más esta. ¿A poco no está bien perrón a la guitarrita, raza? Véngase para acá. ¡Ja, ja! Véngase para acá. Este, raza, yo pienso que lo voy a poner aquí y lo voy a asegurar con este. Bueno, mi gente, pues gracias a Dios. El día de hoy nos cuajamos bien machín. Ahí con los chinitos, raza. La neta, yo pienso que fue donde más nos cuajamos. Ese comedorcito, la neta, está especial. Viene completito, como para ponerlo así como lo tenían ellos, raza. A un lado de una ventanita, aventarte un refín bien machín. El silloncito se hace cama. La neta, también está bien perrón. Mi gente, su compa el Solovino se despide. Muchas gracias por haber mirado el videíto, raza. ¡Ya! ¡Ahí nos vemos!